Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este lunes el primer ministro turco llamó a la calma en una rueda de prensa antes de salir de Turquía en una visita de cuatro días al norte de África. «Mantengan la calma, relájense, superaremos todo esto», dijo Erdogan. Sin embargo, las violentas protestas contra el gobierno turco se han expandido por todo el país desde el pasado viernes 31 de mayo. Al menos dos personas han fallecido en las cuatro jornadas de protestas y centenares han resultado heridas. La motivación de los manifestantes va desde una muestra de solidaridad contra los abusos policiales en Estambul hasta las protestas contra la islamización del país. El primer ministro turco llamó a la calma en una rueda de prensa antes de salir de la ciudad de África.